Seguimos en este apartado de consecuencias y ahora hablamos de las psicológicas. ¿Con quién? Pues con nuestro psicólogo de cabecera, con Germán Cortázar. Arrachaldeón, Germán, muy buenas tardes. Arrachaldeón, muy buenas. Te vemos más moreno, yo creo que ya estás aprovechando esto de la desescalada. Bueno, hay que aprovechar cuando se tienen ratos libres, también para verse mejor, para cuidarse un poco más, porque que quieras que no eso anima mucho. El tema del sol no solo anima por la vitamina D tan famosa de la que nos están hablando continuamente, de la que hemos hablado tanto, sino también por la sensación de luz, la sensación de apertura, la sensación de claridad, que es lo contrario al encierro, que es lo que hemos tenido todos, hemos estado encerrados, en algo que hasta físicamente lo podemos comparar con algo oscuro. Cuando vuelve la luz, incluso la física, nos vamos a sentir mucho mejor. Eso es lo que nos comentaban, perdóname Germán, que en los países con mucho sol, la gente es más alegre que en los países en los que hay la noche, digamos, es más larga. ¿Eso tiene una base científica? Sí, tiene una base científica que es la de la luz y la de la presión atmosférica. A ver, en los taches nórdicos, cuando hablamos de Suecia, de Noruega, en esos países hay unas tasas, unos índices de depresión y de riesgo de suicidio muchísimo más elevado del que tenemos en estos países más del sur, donde tenemos más luz, donde tenemos más sol. Eso está muy influenciado por la luz y por eso en esos países están haciendo últimamente terapias de luz, se llaman. Entonces, lo que hacen es, les ponen a los pacientes delante de un gran foco de luz, una luz muy potente, que les enfoca directamente en los ojos para que esa luz se interiorice y eso les ayuda a tener un estado de ánimo un poco mejor. Nosotros, a veces, no necesitamos esos focos. Podemos ir a la calle y tomar el sol. Tomar el sol, que nos dé la luz, que nos dé el aire. No sé si a mí eso me ha gustado mucho. Me ha recordado más a la naranja mecánica que a una terapia. Bueno, no es exactamente una terapia, sino que es una ayuda que nos va a venir bien para sentirnos un poquito mejor. Nada en sí mismo es una terapia. Todo nos va a ayudar en alguna medida. Entonces, vamos a utilizar todo lo que tenemos en nuestras manos para sentirnos mejor. Pero eso no soluciona nada. No por tomar el sol o por salir a dar un paseo al aire libre para que nos dé la luz, nos vamos a mejorar de nada. Pero sí que nos va a ayudar a encontrarnos un poquito mejor. Que es lo que queremos todos. Germán, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué consecuencias va a tener psicológicas esta crisis sanitaria? Ya no sé si es la pandemia, el confinamiento, todo. Todo el cúmulo. Es todo lo mismo. Y nos están ya advirtiendo de que realmente estas consecuencias son muy graves y están ya siendo muy severas. La ONU advertía esta semana de que hay un riesgo, una alerta por un riesgo masivo de trastornos, de problemas de salud mental. Y ya están hablando de riesgos, de situación extremadamente preocupante. Hasta el punto de que se están observando un 47% más de problemas psicológicos de los que se observaban antes. En lo cual es una barbaridad. Se están hablando de que los casos de depresión casi se han triplicado. Y los casos de ansiedad han aumentado entre un 47% y un 50%. Entonces, fíjate, estamos hablando de unas cifras enormes cuando solamente hasta ahora parece que nos advertían de las consecuencias físicas. Y ha estado muy bien. Porque era una crisis sanitaria que tenía unas consecuencias físicas muy graves. Todavía siguen ahí, pero ahí ya tenemos que empezar a atender al aspecto psicológico que es el que viene ahora, lo que se llama la cuarta fase, la cuarta oleada. La cuarta ola que es la de la salud mental. Porque fíjate que cifras estamos manejando. Estamos manejando cifras altísimas del 47, del 50 en adultos y del 32% en adolescentes. Eso te iba a preguntar, las franjas de edad, 32% en adolescentes, me parece muchísimo. Es una barbaridad. A ver, tenemos que entender que a los adolescentes les ha cambiado su vida, no se ha cambiado a todos, pero a ellos les ha cambiado sus relaciones sociales. Les ha cambiado todo el contacto que tenían. Toda su gran protección de los adolescentes, que es el grupo, esos sus amigos, las relaciones sociales, las relaciones entre iguales, se les ha visto muy limitada, por lo menos en aspecto presencial. Lo han hecho por internet, pero les faltaba lo presencial. Hasta hoy se describe que un 32% de los adolescentes reconocen que su salud mental ha empeorado. En los adolescentes y en los adultos, hablamos entre un 47 y un 50% de consultas más de ansiedad y de depresión, sobre todo. Me estoy acordando que en estos encuentros que hemos mantenido semanalmente, nos decías, es que los niños, estando con ellos, se van habituando a las situaciones nuevas, pero los adolescentes es una situación más problemática, efectivamente. Y aquí se ven las consecuencias. Aquí se ven las consecuencias, que ya están empezando a investigarse, que ya están empezando a cuantificarse, y ya las estamos viendo en números, ya no son solo ideas o proyecciones de futuro, sino que ya las vamos teniendo en números. Al final, lo que íbamos hablando, los niños, los pequeños, puede que se hayan vuelto más revoltosos, que hayan dado mucha guerra, que hayan llorado, que hayan pataleado, pero sus secuelas van a ser muchísimo menores que las que van a tener los adolescentes y los adultos, porque los niños al final no tienen tanta conciencia. A ver, al principio, perdona, al principio, lo que más afectó tanto a adolescentes como a otros fue el miedo a morir. ¿Fue él? El miedo a morir. Vale. Era el miedo a contagiarse, y por lo tanto, miedo a morir, que es el miedo más grande que tiene el ser humano, porque atenta contra el instinto básico número uno, que es el instinto de supervivencia. Dentro de todos nuestros instintos, el número uno es la supervivencia. Y evidentemente, un virus tan letal y tan grave como este, que nos está todavía afectando, no nos afectó, nos está afectando todavía, atenta contra la supervivencia, porque hay un riesgo enorme de muerte. Eso ya va pasando un poco en nuestra mente, pues porque ya el miedo ya no es tanto a morir, como ahora es al futuro, a las consecuencias que esto va a traer, la incertidumbre económica, social, laboral, relacional, añadido a la pérdida de familiares, los que hayan perdido algún familiar, a las consecuencias del aislamiento, es decir, ahora ese miedo a morir ya no es tan grande, pues porque, bueno, ya solo hay que ver las cifras de números, ya de personas ingresadas en UCI, de pacientes fallecidos, de personas que por desgracia, pues han tenido este desenlace tan fatal. Pero ahora vienen otros problemas, que son todos estos que estamos enumerando. Incluso algunos que cojan miedo otra vez a salir, no se llama agorafobia o algo así, el miedo a los espacios abiertos o eso. Eso no se incluye dentro de la agorafobia. La agorafobia es un miedo a alejarse del ámbito en el que estamos seguros, por ejemplo, de la casa, pero es por un miedo a que tengamos una crisis interna. Lo que está ocurriendo ahora es lo que se está denominando el síndrome de la cabaña, que es, hemos estado en nuestra cabaña, en nuestra choza, en nuestro hogar, muy bien protegidos, yo no me canso de decir que era muy duro, pero era muy fácil, porque solo había que estar en casa. Fácil era muy fácil, seguir las instrucciones, era estar en casa. Pero ahora viene lo difícil y tenemos que salir de la cabaña. Tenemos que salir porque la vida continúa, porque tenemos que empezar a hacer vida más o menos normal y ahí viene el miedo. A ver si voy a ser capaz de andar por la calle sin sentir angustia, cruzándome con muchas personas que no sé si estarán infectadas y me van a contagiar o no. Personas que tampoco sabemos si van bien protegidas o no. Los que no llevan mascarilla, por supuesto que no van bien protegidos. Pero todo ese miedo, esa incertidumbre, hace que mucha gente ahora no quiera salir de casa. Y eso es lo que se está denominando el síndrome de la cabaña. Para el cual, lo que hay que hacer es salir. Empezar a salir. A poquitos, a pequeños espacios de tiempo y en zonas más o menos que nos resulten confortables, pero que empecemos a salir haciendo lo que nosotros llamamos aproximaciones sucesivas, es decir, ir haciéndolo sucesivamente y progresivamente de forma que nuestro nivel de ansiedad no aumente mucho. Ese sería uno de... Sí, perdóname, perdona. Sí, porque si no, eso va a ir a más y al final, pues vamos a sentir una angustia muy grande cuando salgamos a la calle. Van a aumentar los miedos, van a aumentar las crisis de ansiedad, los ataques de ansiedad que la ONU nos advierte de estas cifras, pero a nivel nuestro ya lo estamos empezando a ver. Yo esta semana en la consulta no te imaginas la cantidad de llamadas que he tenido a cuenta de personas que están realmente teniendo ataques de ansiedad por el hecho de salir y el hecho del miedo a contaminarse, a contagiarse. Eso vale como una pequeña estadística y las estadísticas grandes no las proporciona la ONU. Pues quiero aprovechar eso. ¿Cuál es el consejo que puedes dar si alguien se nota que tiene esos ataques de ansiedad? Si tiene esos ataques de ansiedad quiere decir que su miedo ya está siendo desproporcionado. Recordemos que siempre un grado pequeño de miedo es adaptativo. Hay un grado de ansiedad que es bueno porque nos ayuda a movernos, nos ayuda a salir de las situaciones peligrosas, nos ayuda a llevar el día a día. Pero un grado muy elevado es el que nos bloquea. Cuando alguien sienta que se está bloqueando en sus actividades diarias y que su actividad no es normal porque el miedo le está paralizando es que algo va mal. Lo que va a tener que hacer es trabajar esos sentimientos negativos, identificarlos, como hemos dicho todas estas semanas, escribirlos, verbalizarlos, incluso consultarlos y empezar a enfrentarse al miedo. Vamos a empezar a salir a la calle, vamos a empezar a estar con personas para que veamos que realmente todo está volviendo a la normalidad de forma progresiva. Los políticos y los sanitarios, los expertos en epidemiología, nos hablan de desescalada progresiva y los sanitarios de la salud mental hablamos de aproximación sucesiva, que es poco a poco irnos enfrentando a todos esos que nos da miedo. Hay un colectivo que está viviendo esta crisis desde la barrera, vamos, bueno, más bien desde dentro, que es el de los sanitarios. ¿Qué consecuencias psicológicas se puede tener para ellos? El mayor miedo que tenemos con ellos es a que generen lo que se llama el trastorno por estrés postraumático. Es decir, ahora están viviendo dentro del trauma, están totalmente expuestos a la situación traumática, que es el virus, la enfermedad, la muerte, el estar continuamente enfrentándose a todo eso y manejando todo eso. Pero cuando todo esto pase y bajen los niveles de adrenalina que en estos momentos están teniendo, puede que surja el trastorno por estrés postraumático y se habla también de más de un 50 al 60% de sanitarios que ya están empezando a tener este tipo de problemas. Pues porque ya su nivel de actividad está bajando y ahora es cuando sus emociones van a empezar a aflorar. Pues a estas personas hay que cuidarlas con muchísimo mimo y que ellos mismos en esto estoy convencido de que los sanitarios somos los peores porque somos los que más nos cuesta pedir ayuda. Entonces esto no es ningún síntoma de debilidad seamos sanitarios o no si nos estamos sintiendo mal tenemos que pedir ayuda. Por eso no somos menos no somos más débiles pero que nadie tenga problema en pedir ayuda si se está empezando a sentir mal. No. Porque bueno hay otro dato que a mí me tiene muy preocupado que es el de los suicidios. Sí. Tú sabes que en España en todo el mundo en lo que a nosotros nos toca que es lo que tenemos cerca el nivel de suicidios de índice de suicidios es altísimo es decir cada año hay más personas que se suicidan que personas fallecidas en accidente de tráfico. Pero claro esto no se cuenta porque hay un pacto oculto en los medios de comunicación y en los departamentos de salud que incide hablar de esto. No está escrito en ningún sitio pero se hace. Bueno pues durante la pandemia se ha detectado un aumento del 40% en la ideación suicida no en los datos de suicidio porque esos datos no se contabilizan bueno nunca se pocas veces se reconoce que alguien ha perdido la vida voluntariamente por suicidio sino que aparte que ha tenido un accidente o causas que se desconocen solemos decir eso es cuando son causas que se desconocen suele ser suicidio bueno pues la ideación suicida que es el empezar a dar vueltas en la cabeza a la posibilidad de quitarme la vida para aliviar este sufrimiento fíjate hasta que nivel el sufrimiento puede ser muy grande esta tensión de la que estamos hablando esta ansiedad esta depresión si es muy grande empieza a tener ideas de querer acabar con el sufrimiento quitándote la vida bueno pues ese tipo de ideas a nivel grave han aumentado en un 40% cual es una barbaridad bueno 40% a nivel mundial o eso también nos lo advierte la ONU pero también estos datos son un poco raros sobre todo los del suicidio porque como no se llevan la cuenta de las personas suicidadas que han cometido suicidio con lo cual fíjate el nivel de dolor y de sufrimiento que tienes que tener para llegar a ya a hacerlo bueno solo la ideación suicida que es lo que nosotros tenemos que ya digo ideación porque es darle vueltas y vueltas y vueltas al pensamiento solo la ideación se calcula que ya ha aumentado en un 40% que nadie tenga problema en reconocer que está teniendo este tipo de ideas y si las familiares o los amigos de las personas que nos han transmitido algún tipo de estas ideas la estamos detectando tenemos un amigo un familiar que te ha dicho en algún momento algún tipo de estas cosas que nos suenan muy mal bueno vamos a decirle que no se lo calle que es habitual tener este tipo de ideas cuando estamos muy desesperados y que hay solución para esto que hay otras vías para solucionar todo este malestar que no sean necesariamente el quitarse la vida o el hacer algún tipo de acto que luego nos podamos arrepentir hay otras maneras de solucionar todo este malestar si ojalá y todos podamos ayudar si vemos alguien cercano que tiene esas ideas ya para terminar Germán entramos en la fase 2 cuáles son las recomendaciones los consejos que nos puedes dar porque vamos a ir como locos ya bueno ya bueno hay situaciones que realmente dan un poco de miedo voy a decir verlas si de vértigo de mucho vértigo por situación también nueva yo mi gran recomendación es que sigamos todo las indicaciones que nos dan que por favor nos cuidemos y ahí vamos a incluir tres factores que son fundamentales que son el distanciamiento social que tengamos cuidado con la distancia a la que estamos con las personas de nuestro alrededor que nos lavemos las manos continuamente en el momento en el que tengamos la sospecha de haber tocado algo o de algo que nos puede haber contaminado y que nos pongamos la mascarilla porque es una gran barrera que nos va a ayudar a frenar el contagio masivo otra vez y ya sé que eres un gran defensor del uso de la mascarilla y ante las respuestas que te puedan dar personas como yo que digan es que la mascarilla me molesta un montón es que yo te contesto que a mí también a todos nos molesta la mascarilla y hace calor y se respira mal entonces hay que irse acostumbrando poco a poco y hay que pensar que es un acto de solidaridad con salir a aplaudir a las 8 no estamos haciendo nada no estábamos haciendo nada eso es hacer es hacer y hacer es ponerse la mascarilla lavarse las manos mantener la distancia de seguridad y luego si queremos aplaudimos pero no vale estar aplaudiendo y diciendo que todos somos muy solidarios y luego no hacer actos de solidaridad reales que son cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás entonces vamos a ser cívicos vamos a ser responsables y vamos a pensar que si te molesta la mascarilla pues te la quitas de vez en cuando respiras y ya está pero te aguantas es que no queda otra aprendida la lección Germán muchísimas gracias por toda esta información a ver si conseguimos parar esos tantos porcientos de personas afectadas si querías comentar si quiero comentar de verdad que esto no se ha acabado eso es todos tenemos una sensación yo mismo la tengo a veces yo soy como cualquiera evidentemente entonces a mi también muchas veces aunque hablemos de esto luego tenemos sensaciones propias y yo a veces se me olvida me da la sensación de que esto se ha acabado voy a la calle veo mucha gente veo que se pueden hacer muchas cosas igual esto ya se ha acabado esto no se ha acabado entonces tenemos que seguir protegiéndonos a nosotros mismos y protegiendo a los demás y si yo te protejo a ti y tu me proteges a mi estamos todos protegidos y nos irá mejor y es bien fácil llevarlo a cabo vale que siempre me convences yo no sé cómo lo haces será porque eres psicólogo bueno o porque razonando las cosas con calma se entienden mejor vale esto no se ha acabado a ver si le das algún consejo a los políticos que están cada uno con lo suyo y vamos yo hablaba de la crispación política que quieren trasladarla a los ciudadanos que no que no que no vamos a entrar en esos vamos en seguirles el juego así hay otro factor que está inquietando mucho que se me olvidaba antes cuando hemos dicho de la pérdida de seres queridos la incertidumbre es la desinformación vale la desinformación causa muchísima ansiedad y causa muchísimo malestar y las noticias contradictorias esto de que a las 6 de la tarde nos digan que algo si se puede y a las 8 no se puede y a las 10 no sé si se puede o no se puede genera mucha inquietud entonces yo también creo que los políticos los medios de comunicación los que estamos un poco pues bueno expuestos a otras personas que no hacemos ningún mérito lo hemos decido nosotros aquí no hacemos nada del otro mundo vamos a transmitir un poco de seguridad y de una información poco confusa porque eso genera mucha inquietud en las personas no saber qué hacer no saber si esto es bueno si no es bueno no sabíamos qué hacer es verdad que esto lo vamos estudiando poco a poco esto es nuevo y según se van estudiando las cosas se van tomando decisiones nuevas pero que sean decisiones claras concisas y seguras y eso va a generar en todo lo psicológico que es lo desde que aquí nos toca y es de lo que yo sé un poco pues vamos a transmitir esa sensación de tranquilidad transmitiendo seguridad tranquilidad eso seguridad y tranquilidad un abrazo muy fuerte cuídate mucho que tengas un buen fin de semana Germán pues también cuidaros mucho un abrazo muy fuerte